2, 3, estamos en la sección los que más saben del hampori, vamos por acá a ver, los que más saben en el hampori, vamos por acá muy bien Muy buenas tardes, ¿cuál es tu buen nombre? Elizabeth Elizabeth, mira en este momento te vamos a dar 50 soles, ¿dónde está? 50, muy bien pasó Vamos a dar 50 soles para que tú puedas comprar lo que quieras, siempre y cuando puedas contestar a la pregunta, ¿ya? La pregunta, muy bien Vamos a hacer las preguntas, un poquito más acá porque parecemos junto con el barril, vamos acá Muy bien, vas a contestar, la pregunta es el siguiente, ¿cómo se llamó el rey antes de Darío? 3, 2, 1, no te acuerdas, ¿y su apellido? Tampoco Tampoco, no, no es él, no es él, no es él Muy bien, ¿alguien por ahí quiere saber? Si quieren, ¿saben? ¿saben quién sabe? ¿tú sabes? ¿Ah? Tú sabes, sí Ah, el hermano, ¿tú sabes? Ah, Belsasar Antes de Darío, ¿quién es? Belsasar Muy bien, respuesta correcta, pero a ti no te busqué, muy bien, vamos por acá, vamos por acá, los que más saben, pero sí, vamos por acá buscando más Por acá, tú que estás bien alimentada, ven por acá Recuerda, son 50 soles para que vais a comprar, pero después de sábado compras, ahorita no, después de sábado, no seas pecadora, no seas pecadora, muy bien Pregunta, ¿ya? Preguntas y si tú lo sabes te doy los 50 soles, ¿ok? Vamos, la pregunta es, ¿cuál es el primer sueño de Dabuconosor? Tres, dos, uno, cero ¿Quién sopló? ¿Quién sopló? Él, ven para acá, ven, ven, ven Él sopló, miren, él sopló Mira, yo te voy a dar los 50 soles, ¿ya? para que vais a comprar Pero no soy tonto, tú soplaste, ella era quien conteste, ¿ya? Y aparte soplaste mal No, muy, por acá, vamos por acá, ¿ya? Muchas gracias, este, tú eres de Japón, algo por ahí, Corea No, de Venezuela Ah, Venezuela, no, Venezuela, ven con razón No te preocupes, somos peruanos y así nos recreamos, ¿ya? ¿Y ahora han apanado o no? No, tú bien, no sabes lo que es apane, ¿no? No, muy bien, no sabes lo que es Tupac, tampoco te han hecho Tupac ¿Lo han hecho Tupac? No, no, no lo han hecho Tupac, muy bien Ahorita vas a experimentar lo que es un Tupac A ver, todas las chicas lo van a hacer Tupac, ¿ya? A la voz de tres Tres, dos, uno, vengan, ¿qué va a hacer primero Tupac? Nadie, no, no se atreve